Está corriendo. Tres, dos... Hola, pues a mí me gustaría que me contaras un poquito cómo es que te llevas a estos temas tan fuertes y tan... Bueno, yo desde muy joven me he dedicado, me han interesado a las facetas más duras de la realidad desde que empecé en el periodismo. Quizás porque siempre intuí que allí podría encontrar respuestas más inmediatas a las cosas que yo me preguntaba sobre mí mismo y sobre el hombre. Sobre por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos como seres humanos. En el fondo, las facetas más duras y más extremas de la realidad es como cuando un científico se agarra a su experimento, se lo lleva al laboratorio y lo somete a condiciones extremas para sacar conclusiones. A veces en esos sitios donde la gente está entre la vida y la muerte, donde no cabe impostar una piñón, una sensación, pues se sacan conclusiones grandes. Y en concreto, yo quise hacer esta historia sobre el narcotráfico porque creo que como periodista me tiene que interesar el narcotráfico porque es un fenómeno global que mueve mucho dinero, causa muchas muertes y en general es una de las fuerzas que conduce nuestro mundo y en concreto porque creo que el narcotráfico no es otra cosa que la versión más salvaje, violenta y radical de una fuerza que guía también nuestro mundo sino que es la ley de la oferta y la demanda. Siento que manejas muchos temas dentro de este documental, no sé si fue tu intención o cuál era tu principal objetivo. Trátalo un poco de las buchonas, veo el lado humano, porque al fin de cuentas son seres humanos que están involucrados en una situación, todo lo que ocurre en Sinaloa como sociedad. O sea, siento que trataste de abarcar con muchos puntos que al final afectan y... Bueno, lo que tratamos es de hacer un viaje, lo que conseguimos, o sea, nuestro viaje tiene una orientación para intentar explicar qué es lo que está pasando ahí pero también tiene el condicionante de que es la historia de nuestro viaje también, en el que pudimos ver lo que pudimos ver. Cuando tú consigues acceso a una organización como esta, muchas veces lo interesante es ver a dónde te lleva, no solo encontrar respuestas a las preguntas que tenía, sino ir viendo qué te muestra. Desde luego lo que más me interesa a mí es conocer a esta gente, cara a cara, las conversaciones, muchas veces de los narcos de a pie. Entender por qué hacen lo que hacen, hacerles preguntas, por qué el sicario mata, qué siente cuando mata, mata cuando le apetece, mata cuando le ordenan. ¿Cuánto hay de él en ese asesinato? Que es una orden, pero ¿cuánto hay de él, de él mismo en ese asesinato? Quiero hablar con las mujeres del cartel, quiero hablar con los juniors, quiero hablar con todos, y no deja de ser pinceladas en un mundo tremendamente complejo, que daría para enciclopedias enteras. ¿Qué crees que pasa dentro de este círculo cuando te hablan de esa lealtad hacia un jefe? Eso mismo pasaba con Pablo Escobar, su último sicario, lo que decía, yo le tengo ley, y aún así le sigo diciendo al señor, ¿qué pasa ahora con esta gente dentro de este grupo? Pues que siguen totalmente fieles a los códigos que han regido al cartel y que han hecho del cartel lo que es. El cartel de Sinaloa, dentro de las organizaciones de narcotráfico de México, es conocido por esos códigos. Códigos que tratan de limitar el uso de la violencia, acotarla a las necesidades de lo que ellos llaman el negocio. Suelen decir ellos, esto es un negocio entre hombres. Si tengo un problema contigo te voy a matar, pero no voy a andar matando a toda tu familia y a todas las personas que has conocido en tu vida. ¿Por qué? Porque no quiero que hagas lo mismo conmigo. Vamos a ponernos de acuerdo en eso. Son códigos, códigos de lealtad al jefe, de silencio. Gente que siente una lealtad fuerte porque sienten que ese jefe les ha dado cosas que el mundo, el gobierno, sus propias familias no pudieron darles. Entonces hay una lealtad muy fuerte. Hay gente que se deja matar. Y dicen, bueno, le pagan. Hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Para ti qué tanto fue la experiencia de meterte en esos mundos que a veces no estamos tan acostumbrados como las fábricas que le llaman? Pues fue tremendamente interesante. Para mí fue un privilegio poder contarlo. Te preocupas por lo que ves. Te preocupas por el grado de connivencia que ves con las autoridades. Te preocupas por ver el poder omnímodo que genera el cartel. Pero porque no es un... No por tanto por el cartel en sí, sino porque maneja dinero y es el poder del dinero. Ya te digo, no es más que la versión más salvaje del capitalismo. Del sistema en el que vivimos con todos. No estoy juzgando, no soy ni comunista ni nada por el estilo. Simplemente veo que este sistema en el que estamos todos metidos en el narcotráfico encuentra su expresión más salvaje porque no tiene las cortapisas o los controles o las limitaciones éticas que pueda tener en el mercado. Entonces, básicamente es eso. Es un tipo que está en un lado y dice, yo voy a consumir drogas. Quega quien caiga. No voy a parar a pensar qué ha pasado para que esa droga llegue a mis manos de la misma manera que no me para a pensar que hace falta para que un móvil esté en mi mano. Un móvil que... Un teléfono celular que está hecho con minerales que se atraen muchas veces de las minas de sangre del Congo. En África o en otros lugares de África. O unas zapatillas que se tejen en los... en trabajo esclavo de Asia, ¿no? No me para a pensar. La consumo de la droga y punto. Pagaré lo que sea. 60 euros en España el doble de lo que cuesta un gramo de oro. Y en el otro lado alguien que dice, si tú estás dispuesto a pagar eso, yo voy a hacer lo que haga falta para llevártelo. Porque no hay nada que genere dinero más rápido. Y para muchas personas la única forma de subirse al tren de la globalización viviendo donde han vivido en lugares olvidados donde no hay oportunidades donde no hay promoción real el narcotráfico es su forma de subirse al tren de la globalización. No lo estoy justificando. Simplemente es un hecho. Un hecho que se tiende a olvidar porque es más fácil explicar esto en cuestión de estos son muy malos y hay que cortarle la cabeza al jefe de los malos. Y una vez que el jefe de los malos está en prisión ya está. Se acabó. No. Sigue siendo la organización criminal más poderosa del mundo. Porque es mucho más compleja que eso. Porque son muchas personas que viven de eso. Porque al final cuando yo estaba que no lo pudimos grabar porque no nos dejaron pero estábamos en una carretera con miembros del cartel de Sinaloa sicarios se dividen en dos grupos cortan el tráfico acá cortan el tráfico acá 500 metros entre uno y otro llega una avioneta aterriza en la carretera cargan media tonelada de cocaína y otras drogas y salen uno de los sicarios se le queda mirando y dice mire señor periodista ahí va la comidita de la mitad de Sinaloa. A veces ignoramos eso. Que para muchas personas eso es su pan. y que les dices no hagas eso y te dicen y entonces ¿qué hago? Para muchas otras no es el pan es el pan y muchas otras cosas más. Pero bueno. ¿Crees que hay una necesidad también de ellos como de los periodistas saber qué ocurre allá? Porque no es fácil poder entrar en muchas condiciones bueno lo que yo he leído en un libro fue en muchas condiciones para que tú puedas entrar a ese mundo y aún así corres muchos días de los tres que también para ellos hay una necesidad? ¿Para quiénes? Para los narcos y tanto los periodistas. Yo creo que todo el mundo siente la necesidad de contar y contarse y lo hará en la medida en que tenga algo o alguien delante alguien delante mejor dicho que sienta que está preparado para escucharle que quiere escucharle que no le juzga que trata de entenderle que está haciendo un esfuerzo honesto por entenderle todos sentimos eso en el caso concreto del cartel de Sinaloa en el momento en el que nosotros fuimos fue un momento terriblemente complicado porque habían capturado al Chapo Guzmán y evidentemente eso provoca unos reajustes unas peleas de poder dentro del cartel hasta que la situación se estabiliza esas peleas provocan una suspicacia mayor sobre elementos extraños como nosotros pero yo sí creo que hubo gente dentro del cartel que dijo es buena idea que esto salga porque a lo mejor así se dan cuenta que esto sigue funcionando y no hay gente que tenga la tentación de venir aquí a disputarnos la plaza porque piense que estamos débiles es posible no lo sé es lo que creo pero sobre todo eso quieren contar quieren contar porque muchos de ellos los clásicos los antiguos vienen de un sitio como la sierra de Sinaloa que es un lugar olvidado de la mano de Dios donde naces y mueres ya nadie le importa nadie fuera de ahí entonces esa gente siente la necesidad de dejar una marca en la historia la historia de Joaquín Guzmán lo era y la historia de alguien que necesita dejar huella y eso también se hace contando porque si no como se explica un género musical como el narcocorrido que no es más que la crónica periodística musicalizaba de ese mundo que quieren contar sus hazañas y quieren que se cuenten sus hazañas por muy raro por muy mal que le parezca el resto del mundo ¿qué fue para ti lo sorprendente y que a lo mejor no esperabas y sucedió la normalización lo normalizado que está ese mundo ahí lo abierto que puede llegar a ser ¿cómo me puedo sentar contigo como estoy sentado contigo ahora y hablar con un sicario que me cuenta lo que es el matar cómo se puede llegar a convertir una adicción lo terriblemente normales que son cuando tú querrías pensar que son diferentes a ti que quieres sentir que hay una distancia que no eres ese tipo de persona y vas y te reconoces en ellos porque pueden ser terriblemente simpáticos y amables y educados y considerados y generosos y alguien les quiere y ellos quieren a alguien pero luego hacen lo que hacen y yo te muestro muchas cosas sobre el ser humano somos buenos o somos malos somos todo a la vez somos libertad y circunstancias y eso es lo realmente interesante pero también es lo que asusta y es lo difícil y lo complejo porque lo fácil es lo otro estos son unos asesinos sanguinarios codiciosos de dinero y ya no es mucho más complejo que eso pero la complejidad nos asusta ¿cuál crees que sea su principal característica para ellos? a lo mejor en tu caso de asistir y ver a lo mejor puedes ir con un poco de miedo al tener incertidumbre lo que puede ocurrir ellos ya están dentro de un círculo ¿qué crees que los caracteriza más a ellos? hacia nosotros yo creo que tenían tremendas dudas sobre nosotros de que no fuésemos periodistas sino agentes de la DEA era su principal preocupación a ellos a ellos ellos viven en un mundo que se redige por unas reglas que no son las nuestras es un mundo implacable donde no se perdonan los errores ni las traiciones es así ¿qué te gustaría a ti dejar como mensaje? sé que hiciste un documental pero tú como persona después de lo vivido ya como ser humano ¿qué te gustaría plasmar? me gustaría plasmar que esto es un fenómeno muy complejo me gustaría que los documentales sirviesen para mostrar esa complejidad humana para que la gente no coja atajos a la hora de analizar este fenómeno me gustaría pensar que no soy otro gringo más que ha venido a contar historias de mexicanos para los demás gringos contribuyendo a estereotipos y estigmas sino que hemos intentado hacer no sé si con resultado un esfuerzo honesto y humilde por entender asumiendonos paracaidistas en una realidad que no es la nuestra pero intentando aportar un poquito de luz un poquito nada más a un debate tremendamente complicado y difícil en un momento en el que la guerra la llamada guerra contra el narco se está dejando miles de millones de dólares miles de muertos decenas de miles de personas que van a prisión sin ningún aparente resultado que sirva para el debate de si estamos haciendo lo que tenemos que hacer si sirve para algo y me gustaría especialmente que sirva para que se den cuenta o para que quede en evidencia que aquellos que apuntan como es el caso del presidente Trump con el dedo a México y a los mexicanos no ya a los carteles mexicanos sino a los mexicanos y a los hispanos en general como fuente de todos los problemas que pueda tener Estados Unidos cuando vea la serie y mire en el capítulo 3 como el mismo miembro del cartel sube las drogas pero luego baja con armas que se compran de Estados Unidos que vienen aquí cuando se vea como todas esas armas que se compran legalmente en Estados Unidos son las que alimentan aquí la violencia son las que se utilizan para la violencia tenga la vergüenza de decir uno si los carteles mexicanos ofrecen drogas pero ¿y quién las demanda? y dos los carteles mexicanos matan gente ¿y quién les suministran las armas? que tenga la vergüenza de asumir que en este problema del narcotráfico nadie está libre de pecado nadie puede tirar la primera piedra ¿crees que hay alguna solución? no inmediato pero a lo mejor pues si lo supiese quizás no sería reportero de Discovery Channel sino líder mundial no lo sé no lo sé intento ser humilde y no creo que tenga las soluciones para este problema que es muy complejo sí sé que lo que está pasando ahora mismo lo que se está haciendo ahora mismo no funciona pero no es no es una opinión es un hecho para ti ¿por qué clandestino? ¿por qué utilizaste ese clandestino? porque es una serie documental que trata sobre conflictos armados tráficos ilegales y situaciones de violencia es un intento de mirar al otro lado de la realidad a esas personas que como te decía antes con los que a veces no queremos tener nada que ver pero que habitan mundos que definen el nuestro también es un intento de acercarse a ellos para tratar de entender por qué lo hacen clandestino es un programa humanista no es un periodismo un programa de investigación no es un programa de denuncia es un programa de inmersión en la realidad en la que además no tratamos de poner en evidencia a nadie clandestino es un programa que entrevista a narcos a sicarios a guerrilleros traficantes todo tipo de personas de este tipo no hay ningún solo plano hecho con cámara oculta o escondido robado no hay todo el mundo que sale sabe que sale y sale porque quiere salir y lo que intentamos es poner al espectador en la piel de esas personas ¿sabes por qué? porque ahí se destraba un mecanismo mágico de las personas que es la empatía y yo me he dado cuenta que cuando las personas hacen el esfuerzo de ponerse en la piel del otro no es que pasen muchas más cosas buenas pero pasan menos cosas malas ¿qué viene para ti? sé que tienes ahí como varias cosas pero ¿qué me gustaría hacer? no tenemos tiempo ni hoy ni si juntamos ni hoy ni mañana ni dentro de 17 meses para que consiguiera contarte todas las cosas que me gustaría hacer no tengo vida suficiente por eso tratamos como los programas que nosotros hacemos demoran mucho tiempo en hacerse tratamos de hacer historias de las que nos enamoremos ¿cuánto te tardó en hacer este? es un proyecto clandestino esta temporada de clandestinos se ha gestado durante más de año y medio y en Sinaloa hemos estado grabando cuatro meses ¿dejaste mucho material afuera? bastante sí tú piensa que el ratio nuestro de material por una hora de brutos o sea por cada minuto que sale del programa tiene detrás más de hora hora a hora y media de brutos ¿y pensarás hacer como una segunda parte? no yo creo que esto se va a quedar así ya veremos que contamos después ¿tuviste alguna supervisión de parte de la gente que grabaste? no no lo tuvieron estuve en contacto con mis productores locales que son las personas que más exponen aquí y a los que desde aquí agradezco enormemente su trabajo porque sin ellos no hubiésemos llegado a nada y hablamos con ellos y comentamos a ver cuáles eran las cosas que ellos creían que podían suponer problemas o respeto hacia ellos sobre todo porque ellos son los que viven ahí ¿cuánta gente estuvo ahí contigo trabajando? de personal que venimos desde España una productora que se encargaba de la logística dos camarógrafos un investigador mi persona y después de México teníamos unos cuatro productores locales en diferentes momentos y haciendo diferentes cosas no estábamos todo el tiempo juntos pero bueno cada uno trabajaba un trabajo intenso muchas gracias gracias a vosotros muy bien